¿Qué fue eso, Nika? Un triángulo Un cuadrado ¡Guau! Un círculo ¡Un rectáculo! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Maxi, escóndete! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos Del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos Contamos, un, dos, tres Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¡Ay, no encuentro a Nika! A ver si me pueden ayudar ¿Dónde se escondió Nika? ¡Sí, claro! ¡Detrás del triángulo! Un, dos, tres ¡Nika y Maxi, escóndete! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos Del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos Contamos, un, dos, tres Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¿Dónde se escondió Matsu? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Detrás del cuadrado! Un, dos, tres ¡Nika y Maxi, escóndete! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos Del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos Y contamos, un, dos, tres ¡Ja! Pico, pico, palo Pico, pico, pie A ver, a ver si me pueden volver a ayudar ¿Dónde se escondió Nika? ¡Mmm! ¡Je, je, claro! ¡Detrás del círculo! Un, dos, tres ¡Nika y Maxi, escóndete! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos Del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos Y contamos, un, dos, tres ¡Ja! Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¡Ay! ¡Me encanta este juego! Vamos a ver ¿Dónde está Matsu? ¡Mmm! ¡Matsu, Matsu! ¡Ja, ja, ja! ¡Detrás del rectángulo! Un, dos, tres ¡Nika y Maxi, escóndete! Un, dos, tres ¡Nika y Maxi, escóndete! ¡Palo! Un, dos, tres ¡Nika y Maxi, escóndete! ¡Bien! Un, dos, tres ¡Nika y Maxi, escóndete! Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido jugar en las escondidas! ¿Qué estás haciendo, Nika? Es que estoy repasando las formas geométricas que aprendimos en esta canción ¡Ay! A ver, ¿cuáles son? Triángulo Cuadrado Rectángulo Y círculo ¡Muy bien! Y recuerden Todos los niños Buenos y traviesos Se merecen ¡Muchos besos! ¡Nika y Maxi! Nika y Maxi ¡Nika y S назвar ¡Nika y Marcelo Tis ¡Ni Tis ¡Ni Tis